Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy su amiga La Chiquis. Esto es una vez más Check In GDL aquí en la Internacional TV. Mi amigo Daniel Cabrera, me acompaña. ¿Dani cómo andas? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Solo su amigo Daniel Cabrera, así es. Bienvenidos a Check In GDL, el programa favorito de las 2 de la tarde. Amigo Godín, en este momento que estás con tu celular poniéndole tu comida al microondas, recuerda, no más de 2 minutos porque si no se va a cartonar esa chingadera. Y a mitad de casa, tú que estás ahorita ya preparando la comida, esperando a tu marido para darle de comer, acuérdate de darle el postre para que se vaya contento. Así es, vamos a arrancar Check In GDL, Chiquis, el día de hoy, ¿quién nos acompaña? Oye, una agrupación originaria de Guamuchil, Sinaloa, ellos son nada más y nada menos que... ¡Va la fortuna! Y yo tengo el gusto de presentar a nuestra amiga, no, 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 muchachos. ¡Muchas lindas! Yo tengo que decir algo antes de presentarte. Yo casi ya no vengo a los Check In, pero vi en el WhatsApp que decía, Gelen Ochoa, yo dije, ¿qué, qué, 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 qué? Yo tengo que ir con nosotros también, Gelen Ochoa. ¡Bravo, chicos! ¡Muchas lindas! Encantados, muchísimas gracias por el espacio. Siempre lo decimos, tener una mujer aquí que se dedique al regional mexicano es un placer para nosotros y para todo el público que nos está viendo que, por supuesto, van a compartir la entrevista del día de hoy. Porque se portan muy bien nuestros seguidores, ¿eh? Se portan muy bien nuestros seguidores. Así es, es el momento de los 10 segundos en el cual tú que nos estás viendo te pones la capa de superhéroe, agarras aquí abajo, le pones compartir, luego en el lado derecho viene grupos y ahí en los grupos, en el de cositas, del fútbol, del grupo de los masajes, ahí a todos los grupos. Entonces, compartir, 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 para que este programa llegue a más y más gente. Pues, chiquis, vamos a arrancar porque mi amigo Godín ya se sentó y... ¡Ey, ya está muy atento! Oigan, chicos, platíquenme qué andan haciendo aquí en la ciudad de Guadalajara. ¡Tan cosas! ¡Súper contentos! Sí, súper contentos, muchas sorpresas, este, una de ellas que, pues, ya, ya, esta sorpresa salió, como quien dice, hace un tiempito, este, estamos aquí promoviendo el sencillo de Así las cosas, un duete, una colaboración entre los dos. ¡Ah! Autoría de Luciano Luna, quien justo fue quien nos juntó a la banda y a mí, este, para esta bonita colaboración. Yo, la verdad, había escuchado los temas de ellos, este, de hecho, antes de que salieran muchos de los que ahorita ya, este, están populares, llegaron a los primeros lugares en listas importantes de música en Estados Unidos y, este, me enamoré del proyecto de ellos, me enamoré de su sonido, tienen un estilo muy único y, al momento de Luciano presentarme el tema y me dijo, mira, lo tengo patado para dueto con banda, con banda Fortuna, ¿cómo ves? Iba a decir la Fortuna, ¿tú crees? Todavía que estamos con banda Fortuna y... Todavía, todavía, no. Todo el tiempo peleamos eso porque la gente, no, que banda la Fortuna. Banda la Fortuna. Banda la Fortuna. En fin, pues, hagan de cuenta, pues, inmediatamente escuché el tema, me encantó, me enamoré de la letra y, como yo ya tenía mucho amor por la banda, pues, le dije que sí, vamos a darle, lo grabamos, este, una vez pude conocer a los muchachos, pues, igual, son muy, muy fáciles. Muy, muy serios. Ah, yo dije, muy fáciles, sí se les ve, sí se les ve. Fácil, muy serios. Fácil encariñarse con ellos porque son muy a toda madre, la verdad, y son muy chambiadores, son unos muchachos que yo admiro y respeto mucho y, este, pues, contentos de estar aquí en Madalajara por este, este hermoso tema. Muchas gracias, Helen. Sin duda, ya las flores para la Fortuna, no, ahora las flores para Helen. Para Helen. Por favor. Porque me imagino que para ustedes, como agrupación también, trabajar con ella. Sí, la verdad, es algo nuevo porque, como dice mi compañero, hacer duos o duetos con hombres es lo más común, es lo más, o sea. Ah, musicalmente. Sí, sí. Ah, yo dije, no, pues, ahí en tus tierras ha de ser muy común. No, también, también. Fíjate que aquí también. Aquí en Virancho somos más fascinados, güey. Ah, pero también, mi respeto, se vea todo bien. Por debajo del agua. Oye, pero todo sea por el proyecto. Todo sea por el proyecto. Todo sea por salir adelante, güey. No, no, no. Lo vamos a hacer. Si yo le dijera lo que hemos hecho. No, 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 no. También, güey. No, sí. ¿Dónde lo ha escuchado? Dice que le ofrecieron un reloj y que, pues, mira. Me extraño mucho el que me habían regalado antes. No, sí. No, este reto con Helen o algo nuevo. Bueno, pues, como le digo, fue idea principalmente y composición de mi compa Luciano Luna. Le mando un saludo a mi viejo. Pues, ¿sabes a Luciano? Este tema, pues, se dio, se dio machín porque es muy difícil que una voz de un hombre y una mujer hagan buena mancuerna. Y aquí se escucha, la neta, pues, ¿para qué les digo? Ya lo escuchamos. La guitarra y ahorita la vamos a escuchar un pedacito en vivo. Ya los comprometí que canten en vivo y tienen que cantar en vivo. Ah, no, bueno. Ya, ya, ya. No nos arrancamos. No veníamos preparados, pero mire, ya está el chico ahí listo, ¿verdad? Ya, ya vienes, tomaste el dedo. No, es que querramos cantarla, pero ahí está la guitarra. Dedos mágicos. Me contaron, pues. Ah, yo dije, ah, cabrón, también, muchachos. Mira, con razón la sonrisa dice que estos agarran el micrófono y mis dedos traemos la magia. ¡Re! Oye, re, ¿y aquí en Guadalajara cuántos ya llevan ya de promoción? Llegamos el día de ayer, muy temprano. Fíjate que llegamos temprano porque teníamos algunos compromisos allá en Sinaloa. Llegamos y llegamos barrios ayer, le pegamos todo el día de ayer, hoy nos despertamos tempranito y aquí andamos quedándolo todavía. Ya han tenido oportunidad, hablando aquí de la ciudad de Guadalajara, de poder llegar a alguna comida típica de aquí de Guadalajara, las tortas ahogadas. Sí, no, las tortas. ¿Carditas de buche? De hecho, mi... No, no, no. Mi compañero. ¡Hombre! ¡Chules, chules, chules! No, no, no. ¿Ahogaditas de qué? Ahogaditas de buche. A mi compa le encanta la ahogadita de buche. Pero mi compa es el que me la recomendó, así que están... Que ya las probó, compa, ya las probé. Ya las probé. Uno está colgando de maciza bien duro, esos están bien sabrosos. Pero digo, ya, 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 bueno, hablando fuera de Guase, ya tuvieron la oportunidad de probar la torta ahogada. Sí, ya... Anteriormente ya habíamos venido, o sea, Guadalajara es una plaza... Ya que no, porque nos inviten, hombre, lo del programa. ¡Cierre, ya cancelan el pedido, ya comieron, cabrón! ¡Cierre, ya cancelan el pedido, ya comieron, cabrón! ¡Cierre, ya cancelan el pedido! ¡Cierre, ya cancelan el pedido, ya comieron! ¡Cierre, ya cancelan el pedido, ya comieron! Todo el tiempo Miguelito. ¡Ah, no, hombre, sí! Por eso no pegamos, digo, no, cabrón. No, sí, nos ha tocado, sí, nos ha tocado muchas veces comer comida típica por acá y... El tequila es el tequila, pues casi no. Es que si no lo probamos, no lo damos, pero sí, no. ¡Quiéramos! ¡Quiéramos! ¡Quisiéramos! ¡Un martes! ¡Eso es! Ahí por las dos de la tarde, ¿verdad? Sí, por las dos de la tarde, hombre. Estaría excelente. Oye, ¿y cómo ha aceptado la gente? Digo, porque obviamente es importante que los proyectos en número uno debe de gustarnos para poderlos aceptar. Esto es importante, pero cuando tú vas por la calle y escuchas que la gente trae tu rola en el carro, o que vas pasando, no sé, por algún local y que tienen tu canción, ¿qué sienten? ¿Qué es lo que se les viene a ustedes ahí en ese momento del corazón, güey? Pues fíjate que a mí me ha tocado ir por la calle varias veces y... Sí, me imagino que sí. ¡Hombre, este güey! ¡Vienes bien iluminado, güey! ¡Ciérrale, güey! ¡No va a venir la NASA por él ahorita, güey! ¡Hombre, cabrón! ¡Estás bien bravo, güey! Me ha tocado ver y grabar personalmente. Incluso mi compadre en una tienda, en un súper, me tocó ver, donde están todas las pantallas y todo eso, ahí salía uno ahí. Dice, Cos, ya no nos presentamos. ¿Qué eco? Dice, ahí en un lugar con un chingo de pantallas, el caudillo, no sé cómo se llama, por ahí nombre. No le quería mover publicidad a la marca, por ahí, por ahí, por ahí. Muchas televisiones. Chicos, y donde graban este video, las locaciones, no, bueno, Playa, La Copa en Mano. Se grabó Moza de Sinaloa, de hecho, hace un poco más de un año, llevamos de haber grabado ese video. Y apenitas, hace poco, hace menos de dos meses, se lanzó en YouTube. Pero la gente igual ha recibido muy bien el video, el tema, nos han mandado covers de la canción. Ya la gente lo está cantando, están ahí en su casita con su guitarra cantando la canción. O nos mandan capturas de repente si la escuchan en la radio y así. Eso es muy bonito y para mí es la primera vez que he escuchado mi voz en una radio de la República Mexicana. Así es que para mí, pues, esta canción en particular, la banda Fortuna, me abrió las puertas en radio aquí en México. Así es que estoy bien agradecida con ellos. Oigan, chicos, ¿les parece si nos cantan un pedacito de esta canción? Claro que sí. Porque mis amigos Godínez ya están acabando, ya van ahí con el postrecito. Entonces, es momento de endulzárselas, muchacho. La oreja, digo. Por favor, compartan esta entrevista. Aguantan, no vayas por las copias ahorita. Aguantan, sí, sí. Ahí te va. Vámonos, seamos así las cosas. Así las cosas por acá Yo nunca te pude olvidar Por si te puede interesar No funcioné con nadie más Te sigo amando locamente No sé si estás con el pendiente Y se te antoje regresar Así las cosas ya lo ves Yo no he perdido el interés Te dije adiós y no pensé Que tanto me ibas a doler Hoy no me importaría rogarte Hasta pedirte y suplicarte Que me volvieras a querer Chiquitito, amor ¡Brillito! Chiquitito, chiquitito, chiquitito ¿Dónde andas que no te cuento? ¿Les ha pasado alguna vez esta canción? La verdad a mí sí Yo digo que todos No hombre, yo la chancla que no tiro La chancla que tiro no la vuelvo a juntar Es que miren Ya vete perra que hasta las croquetas tiré Pero es que la neta A veces uno piensa eso y cuando menos Cuando menos esperas O estás solo en tu casa O igual en la peda con amigos Que se yo, amigas Y te llega la nostalgia porque Sale una canción que te recuerda a ella Que te recuerda a él O te llega un olor Y ay, ese perfume sale Así le pasaba cuando comía Pero son, ven como son Ven como son De esos tamales me hacía miedo Y luego de repente Pues te llega un poquito de nostalgia Y extrañas a esa persona Y cuando más piensas Que ya la olvidaste Que ya la superaste Te cae una canción de esta Y dices Y te pega en la rodilla Y te hincas Extraño a Alfredo Llámale a Roberta O sea, me entiendes Y ya es como que Te llega otra vez Te pega otra vez Y te lanzas Incluso en algunas ocasiones A tirarle a ver si De repente Vuelve a dar esa oportunidad Ya bien pedo Suelta el teléfono Déjale hablo Déjale hablo De hecho Lo hemos comentado mucho Del tema de que Es muy universal Que le queda a los dos Y le digo Ya no se usa tanto Que el hombre No hombre Que ya como dice mi com El que dice eso Porque ya le pasó también Ustedes creen Hombre Tiró las croquetas Le fue a recontar De una por una Ay no te creas No te creas No te creas Ah que dijiste Le digo Mentira Hombre Muy universal Y la verdad Que la gente Lo está apoyando Le digo De los dos Mujer y hombre Nos queda ese tema A la perfección Es lo más bonito Porque me han llegado Justo La misma cantidad De videos de mujeres Como de hombres Oye me gusta mucho Me gusta mucho la canción Incluso Ah me gusta también Una de la banda Que el humo me pega Y así me han tocado También que O sea de repente Los está llevando A buscarnos O buscar más música De nosotros Exactamente Es lo bonito Es lo que me gusta Qué padre pues Que esta unión De estos dos proyectos Ya sumados a uno solo Como dice También hace Que la gente Que nada más Conocía a Helen Y no conocía A nuestros amigos De banda La Fortuna Ahora está yendo para allá Y viceversa Claro Entonces Este tipo de comuniones Pues la verdad A los dos proyectos Por separado También los levanta durísimo Sí definitivamente Y yo creo que Esa es la idea De nosotros De seguir colaborando Y haciendo cosas Que unan el género Yo creo que Algo que hacen Los reggaetoneros Muy chingonamente Es unirse Bueno Aparte de perrear Aparte del huepa Y el tostón Son demasiado unidos Son demasiado unidos Y el género de ellos Es muy hermanado Y colaboran O sea no importa Si fulanito Tiene 30 mil seguidores Y yo tengo 30 millones El caso es que Los dos tenemos La misma pasión Por la música Y queremos lo mismo Que es el éxito Entonces yo creo que Ese tipo de mentalidades Son las que avanzan Y creo que Con este dueto Queremos ser un ejemplo Justo de eso mismo O sea Muchos grupos Muchas bandas A lo mejor muchos solistas Yo sé que no hablo por todos Dije algunos Para que no me confundan Sí No se pongan Exacto Porque ya Qué bárbaro Algunos Le temen a eso Le temen a colaborar Con a lo mejor Con otros compañeros O menos Menos Con una mujer Entonces Ellos luego Luego se pusieron la camiseta Están al 100 conmigo Al igual que yo con ellos Y pues Sé que les va a ir súper bien Si no es que ya les está yendo Porque Cabe mencionar Que estos muchachos Se van a presentar Este sábado En el Microsoft Theater De la ciudad de Los Ángeles Yo la verdad Estaba bien contenta Cuando vi el flyer Porque Es un logro enorme Ese lugar Es no cualquiera La verdad Este Y estoy muy orgullosa Ay no más humildemente Le tenemos Le tenemos la chamba Le tenemos la chamba Aquí a Helen Sí Que diga Microsoft Theater Porque nosotros Vamos a estar en el Twitter En el Twitter De la Microsoft Como se le viene Uno a la mente Lo dice Sí Sí pues Y ya se quedó Uno Entonces Entonces Helen Pues hablo perfectamente La banda Fortuna Se va a presentar Este sábado En el Microsoft Theater De la ciudad de Los Ángeles Este 12 Este 12 Chicos Es fácil hacerla En su país A veces Se dijera fácil Que es fácil hacerla En tu país No es así Pero ir a reventarla A otro país Es muy difícil Muy cañón Ustedes me imagino Que lo saben Sí porque Y son una agrupación De respeto Ajá Sí Mira Más que nada Que vas a un lugar Totalmente desconocido El público No sabes Cómo te va a tratar Cómo van a responder contigo Entonces Pues vas con eso Siempre vas con Con esa mentalidad Pero gracias a Dios Oiga Agradecemos al público De Estados Unidos Todos los latinos Digo todos los latinos Porque no No únicamente mexicanos A veces nos sorprenden Otras gente Y otras personas Que les gusta El regional mexicano Entonces Nos da mucho gusto Eso que la música Pues ahí está rompiendo Prácticamente la frontera Y fuimos Perdón La gente Encantada Nos respondió muy bien Gracias a Dios Y la verdad Estamos totalmente agradecidos Es que se vive De diferente manera Me imagino Allá están Más escasas las agrupaciones Es más difícil que vayan Pero cuando van Y les canta Me imagino Que se les entregan Pero que sí Gracias a Dios La verdad que ha sido Una experiencia muy bonita Que teníamos muchas ganas Así como Como todos tienen sueños El de nosotros era ese Y mucho más Hay que seguir Hay que seguir poniéndonos metas Entonces Una de las metas Era estar en el Microsoft Gracias Muy bien papacito Muy bien Trae la palomita Puedes tener entrenado Entre presentes Así es Así es Porque la fortuna es tuya Fíjate que a mí me dijeron Que cuando me den mi visa De trabajo Si es que algún día sale Ya viene con el inglés De una vez Así es Así es Nada más te ponen la estampilla Y haz de cuenta Thank you very much Ya, ya, ya Oye Casi el inglés es automático Pero esa clase La sangre salió Vino mi pasaje Yo digo que la de nosotros Se leo defectuosa Porque no No sé qué pasó No las había virtualizado El del chan salió Solamente salieron Unas diez palabras Pero no hay problema La piscina Pluma play Pluma play Pluma play Very bad Very, very bad My English Suena árabe Oye Esto de que estén llevando También la música Fuera de la frontera A la gente que está Del otro lado Aparte los latinos Hablando ya de la comunidad mexicana El poderles acercar su tierra Porque hay gente que está allá Y que no tiene ya la posibilidad de venir Y que realmente ellos saben Que ya no van a regresar Pero que agrupaciones como ustedes Estén llevándoles un pedazo de México Para sus presentaciones Así es Yo creo que por eso Tanta la pasión Que la gente le da A este tipo de agrupaciones Y que se les entrega Con el trabajo que ustedes hacen allá La verdad La verdad Tocaste un punto muy importante De mi carrera Si yo bien Soy cantante Principalmente Porque es lo que me gusta Y de las pocas cositas Que sé hacer Entonces Otra de las cosas Son las experiencias Que vivo Oiga Así como Eventos O sea Hemos tocado Nosotros Iniciamos prácticamente Desde abajo Pues mi compadre Es el fundador El fundador de la banda Tocando en bodas Tocando en bautizos Y se viven muchas experiencias Una de las experiencias Más bonitas Es cuando te llega la gente Y te dice Viejo Cánteme 30 cartas Eso le gustaba mucho A mi mamá Pero a mi mamá Tengo 30 años Que no la veo O sea Y entonces Le cantamos la rola Y se siente Se siente Ustedes mismos O sea Sí Son de las experiencias Que no tienen explicación Más que cuando las vives Las vives Y la verdad Por eso estoy plenamente agradecido Y me gusta mi carrera Por parte Esos sentimientos Que se viven A través de Pues de la música ¿Qué tal? Oye ¿Y nos podrán cantar Otra canción Ahorita que nos tienen? Claro No importa Nosotros la pagamos No, ahorita Yo Aguántame Creo que ya va llegando El tequila Mira Tecolote R Tecolote Bájame Dólares o mexicanos Dólares Ya que vamos Vamos a Microsoft Bájame lingotes Tecolote Bájame unos lingotes Ay A mi padrino Mira Tecolote de lingotes De oro Este En barras Porque En bolitas No creo que Las puedan los muchachos Oye En saco En saco No hay problema En un saco De frijoles Del último De Zacatecas De los Acosta De los Acosta De los Acosta Oye hermosa ¿Cómo es ¿Cómo es Estar con estos muchachos Así? Yo no sé Para mí pásenme tequila Primero las amas Primero las amas Un chot Dos chot Y no me acuerdo Ay papá Teatro chot Ah de fondo Qué rico Se vio eso Échale rey Dijera Échale rey Échale rey Échale rey Yo soy conductora Yo soy conductora resignada Yo soy la que manejo Muy bien Manejan de tu vida Chiqui Échale Échale Y pásame la mesita Unos shots Unos limones Y cancélame lo que se va a pegar Y cancélame lo que se vaya remojando Así es ¿Cuántos van a cantar? Sí, dice ¿Y por qué se la llevan? Ah, o sea que ya se acabó Ya No, no, no No, no Tú dale La gente nos está viendo Ahorita en este momento Dos mil doscientas cincuenta y cuatro Ah, no era la hora ¿Cuál nos van a cantar? Vamos Ellos tienen un sencillo muy bonito Un tema es el anterior sencillo Así las cosas Se llama Sigo de pie Es un cover Que grabamos nosotros Lo rescatamos desde hace algunos años Gente que ya lo conocía Lo desempolvaron También personas Pues jóvenes Que no conocían ese tema Como uno Mis milenias Hashtag Desapendejense Porque esto Es música, cabrón ¡Jálate! Llévate todas las cosas Y no olvides nada Esa última rosa La primer mirada Que hoy se muera Nuestra historia Cuando tú Me des la espalda Puedes marchar De tu fila Yo voy a estar bien Mi vida No termina Aunque lloraré Me queda la mía Para aprender Para aprender Estoy acostumbrado A las de ronda Claro que sé perder No te preocupes por mí No te preocupes por mí Yo sigo de pie Eso es todo, ¿ya ves? Tiro las croquetas otra vez A la chingada Yo sigo de pie Talento hay Sí, 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 qué bárbaro La cosecha de lo que sembró algún día Así es Miren, miren Miren, miren Tanto año Échale, échale, échale Tantos años de Dale chanza No quieras que se agache el micrófono Te has vago Respeta, cabrón Respeta Tacochito ¿Dónde está la pinche cancelación de contrato de este cabrón? No, no, no Tantos años de trabajo Ya, once años ya Pues en realidad En los inicios Pues ellos eran Unos cilindros Unos cilindros Apenas Todavía no andaban Yo creo que mi compadre todavía ni Ni cantaba Ni en el baño Ni hablaba No, todavía ni hablaba Ya tomaba, ya tomaba Ya tomaba, eso sí Sí, pero ya Ya once años, gracias a Dios Picando piedras Buscándole De río para abajo Y pues ahorita, gracias a Dios Pues ya Cosechando Se nos dio la oportunidad Para allá Para otro país Y pues ahorita también aquí Pues andamos tratando De conquistar todo este Este terreno Guadalajara Aunque Aunque la verdad Veníamos mucho Particulares Aquí trabajamos mucho Ya últimamente El área Culiacán Guadalajara Estamos trabajando más Porque en los inicios Trabajamos mucho Guasabi Guamuchi Lo que era Entonces empezamos trabajando así Modas, 15 años Ya después empezamos a trabajar Culiacán Culiacán Nos aclientamos Y ya después empezamos Guadalajara México Y pues ahí ha ido Ya Y habrá Los younaster Los Microsoft Los in the world Microsoft Twitters Los Microsoft Para allá con los chips Y todo el pedo Una pregunta ¿Qué es? Ahorita creo que estos muchachos Son un desmadre La neta no se aguanta La verdad ¿Qué es? Estar en gira En gira con ellos Viajar con ellos Platícanos algo De lo que digas Una anécdota Una anécdota Una anécdota aquí De primicia para ellos Mira ya le dio miedo No digas No voy Dinos qué amor Te aprendiste primera ¿Cuál fue la primera? Esa Eh Verga Oiga Sus muchachos Compachullín Compachullín No debe de lavar La ropa de color Con la ropa blanca Eh Verga Compachullín Se perdió Hay una parcela Y ya no hay más Eh Verga Oigan Es que sí Es una palabra Muy típica De ustedes Pero la neta La neta Este O sea ¿Cómo te explico? Me dijiste Cómo Cómo ha sido El El Día a día con ellos Ahorita no Súper bien Yo soy la quinta De seis hermanas Y lo he dicho siempre Soy la Soy el único vato Que mi papá tuvo Creo que de todas Aunque me gusta el maquillaje Me gusta mucho peinar Me gusta mucho Andar a la moda Y todo lo que tú quieras Pero siempre he tenido Una personalidad Yo creo muy Muy extrovertida Muy atrancada Es un compa más Yo nunca Todos Nunca he sabido ser La La cohibidita Niña buena Nunca Desde chiquita De hecho Ese era el miedo de mi papá De que me iba a desviar O me iba a alocar Y pues no se equivocó Así pasó Pero 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 con buenos amigos Dile Chole drogadita No soy Estoy niña bien Pago mis impuestos Y pues aquí me ven Promoviendo así las cosas Fíjate que todos Llegamos a tener En este caso Siempre alguna amiga Que es como un vato Saludos a Jaime Jaime Chichón Te extraño Tenía una Tenía una Mi cuñada No era barrio Ella manejaba Y lo que yo Visteaba Pero pues estaba bien acá Entonces Era mi Jaime Con mucha personalidad Chicos De aquí de Guadalajara ¿Para dónde van? Pues la próxima Quera es llegando Tenemos una presentación Privada en Culiacán Y de ahí Si Dios creía Terminando Ya no vamos Al Microsoft A Los Ángeles Fin de semana 12 13 Tenemos otra privada Allá en Los Ángeles Y de ahí vamos A Tijuana Y regresamos a la Ibiza Y ahí andamos Trabajando mucho Hoy chiquis Hasta Tijuana Se van a ir Hasta Tijuana Me van a llevar Hasta Tijuana Miren esos muchachos Vamos para Miami Vamos para Chicago Para la gente Que nos escucha Por allá en Chicago Miami Que se tome una foto Ahí en el toro En el toro Fíjate que yo paso En el frijol En el frijol mejor En el frijol En el último saco Muchachos Sus redes sociales Para que la gente Que nos está viendo No te vayas ahorita Cabrón Hasta que termine El programa Pasa Las redes sociales Tengo uno que otro Pendejo Ya no dejé de ver Porque me fui a las redes sociales No muchachos Bueno Los míos son Arroba Helen Guión Bajo ocho Así me van a encontrar En el Instagram Y de ahí van a encontrar Enlaces para poder seguirme Facebook Twitter Y Youtube Nice to meet you En Youtube Microsoft Twitter Y todo Con los chachos La red Donde nos busquen Facebook Instagram Twitter Banda Fortuna Me pongo nervioso No puedo ni mencionar Para que lo sigan En el Facebook En el Facebook Él es de los míos Ahí en el Facebook Déjale Les ayudo Si ustedes van a tener Estos muchachos En su programa Nuestros amigos De los medios Y van a preguntar Lo mismo de las redes Primero que los muchachos Digan el suyo Para que no se pongan nerviosos Ya que le cierre Acá chingón Con el chingli chingón Oiga No hombre Como va Oiga Banda Fortuna Banda Fortuna Donde nos busquen Ahí vamos a estar En el Twitter Banda Fortuna Y también todo el contenido musical Está en las plataformas digitales Como Banda Fortuna también Igual en todas las redes sociales Banda Fortuna Así las cosas Están en nuestro canal de YouTube Por ahí está en YouTube Y denle para adelante Un like En el YouTube Ahí está Like y compartir muchachos Porque eso es muy importante Díganse cosas Así las cosas Así las cosas Dicen los chicos De Banda Fortuna Y bueno Queremos agradecerles Felicitarlo Antes que nada Por la agrupación Por un logro más En su carrera Sabemos que Andan triunfando aquí Y ya nos platicaron Que en la Unión Americana Y agradecerles pues también Por todas las presentaciones Que han dado Que los hemos seguido Ahí también en las redes sociales Y sabemos que están haciendo De la suya Y que lo han sabido hacer muy bien Y eso también se les agradece Porque es un orgullo Saber que van a cantar A otros países Y dejan el nombre de México Muy en alto Y pues que decir que También de la región De donde vienen Han de estar felices Así como nosotros Guadalajara pues ya saben Su casa muchachos Muchas gracias Su ropa Guasave Sinaloa ¿Qué les parece eso? Antes de despedirnos Digo ya se aventaron Un sencillo Ya traen Nuestra promocionando ¿Pero qué les parece? Si nos aventamos una Que los dos se sepan Pero que no anden promocionando Sí, ándale Un cobrecito Va a ser lo mismo Un cobrecito Muchas gracias amigos De Checking GDL Yo soy su amiga La chiquis Encantado de estar aquí Con estos chicos Esta tarde Bueno Nos la pasamos increíble Muy muy bien Yo soy su chico Daniel Cabrera Ya saben Esto es Checking GDL En la Internacional TV ¡Jálate! Ahí les va Dice Quisiera morirme Fue la decepción Más grande que he tenido Lo que tú me hiciste Es lo peor que he vivido ¡Vamos a cantar todos! ¡Todo! ¡Todo! Hoy quiere volver ¡Que se vaya la vuelta! Porque ya no quiero Saber de su vida Recordar sus besos Solo me lastima A través del paso Yo la sigo queriendo Porque como un loco La sigo queriendo La sigo queriendo ¡Cierra! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya no regreso! ¡Ya tiré las coquetas! ¡Vámonos! ¡Jálate! ¡Vámonos!